¡Transe! Porque la cohabitas, es tu hogar, y desde esta comunidad que se forma ahí aprendes a hacer teatro. Y entonces, bien chido porque acaban de hacer un montaje, un montaje nuevo. Así que tenemos a Bruno y Andrea. ¿Cómo están, Bruno y Andrea? Andrea y Bruno, hola. Hola, Hugo, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Oigan, cuéntenos de esta puesta en escena, ¿cómo se llama? Y primero comencemos por Casa E. Cuéntenos un poquito más de qué es Casa E y qué hacen ahí. Pues, más que nada, Casa E es un técnico superior que justamente es para actuación y producción. Y entonces, pues realmente es un proyecto nuevo que busca justamente cambiar la manera en la que se imparten las clases, la forma de ver como la pedagogía dentro del mundo de la actuación, dentro del mundo como del arte escénico. Y pues la verdad es que es un lugar bien, bien chido. Sí, la verdad es que ahí te forman a actuar, a producir de una manera diferente, muy original, muy acogedora, yo diría. Sí, sobre todo respetuosa. Siento que es una forma en la que no solamente buscan cambiar la perspectiva dentro del posicionamiento de maestro docente, sino también desde esta forma en la que se genera como esta intervención por parte de los docentes, en la que deja de ser violenta. Yo creo que es un lugar que por lo menos para mí se ha vuelto súper seguro, se ha vuelto un, pues ahora sí que una segunda casa. Creo que hace mucho honor a su nombre. Es un lugar en el que genuinamente se busca mucho este valor de comunidad, este sentido de pertenencia y pues en el que nos sostenemos entre todos y nos apoyamos entre todos. Y eso es algo que se me hace bellísimo, la verdad. Oigan, qué chido, y me cuentan que hicieron un montaje, un montaje. Cuéntenos el título y de qué va. Justo, ahorita estamos pues conmemorando pues ya que viene noviembre, el montaje se llama Las Intermitencias del Adiós y justamente explora estos procesos de duelo, los distintos tipos de duelo que se pueden generar de una pareja, la pérdida hacia pues un familiar, una mascota, un momento, incluso estos duelos que de pronto se pueden generar hacia uno mismo en el que pues de pronto tenemos que desprendernos de partes de nosotros que pues hemos sido o hemos cargado tal vez desde distintos momentos o desde distintas etapas y que de pronto ya tal vez tenemos que ir dejando atrás para poder reconocernos y ver quiénes somos hoy en día. Entonces, más que nada, justo explora este momento de los duelos. ¿Y qué tal les fue la construcción de sus personajes? A ver, cuéntenme. Pues la verdad ha sido una puesta en escena retador, más que nada porque pues justamente parte de nuestras historias personales, entonces de pronto pues sí es confrontarnos, ¿no? A estas cosas que duelen, a estos momentos que pues de pronto no han sido fáciles de llevar, pero creo que algo hermoso es que justamente este montaje habla de que siempre hay un camino después, o sea, de que siempre hay algo después de este dolor, hay algo después de el soltar. Entonces creo que también en lo personal ha sido una forma muy bonita de pues darle paz, yo creo, y de encontrar una manera en la que esto pues pueda ayudarnos a conectar con otras personas. Andrea, Bruno, muchas gracias por compartirnos de qué va este montaje, pero ayúdenos a saber si todas las personas pueden acudir, si es apto para niños, si pueden ir jóvenes o personas adultas, o está pensado para un público en particular. ¿Y en dónde están las locaciones? Estábamos viendo que el centro educativo, este centro que plantea un proyecto, distinto pedagógico, se encuentra en Prados Agua Azul, pero compártanos los detalles, por favor. Por ejemplo, la ubicación de Casa E es por Prados Agua Azul, muy cerca de Plaza Cristal, a unos tres, cuatro minutos de Plaza Cristal en carro. Las entradas del adiós de las intermitencias creo que hasta noviembre todavía hay. Sí, en noviembre todavía hay, es en Puro Drama, es aquí en Puro Drama, entonces todavía hay fechas disponibles para la gente que quiera ir. O sea, son dos puntos, o sea, Casa E es el lugar donde hacen el montaje, la escuela, digamos, y Puro Drama es un foro independiente. Así es. Entonces, ¿dónde está Puro Drama? Puro Drama está aquí, muy cerca de La Paz, cerca del Walmart de Reforma. Estamos como a cinco minutos, cuatro minutos en carro. La verdad es que es un teatro independiente, es un proyecto que nos ha... Es un lugar que siempre nos abre las puertas a los alumnos de aquí, de Casa E, a montar todas nuestras locuras que se nos ocurren. Y la verdad es que estamos muy agradecidos con ellos por lo mismo. La verdad es que deberían de darse una vuelta aquí también para conocer porque hay funciones cada semana y entre ellas muchas estamos nosotros participando. Pues Bruno, Andrea, Andrea, Bruno, muchísimas gracias por esta invitación. Queda el espacio para que nos digan las redes sociales para poder seguir estas presentaciones porque tengo entendido que esta ya está llena, la del fin de semana, la del viernes. Así que para dar seguimiento, díganos las redes sociales. Bueno, las redes sociales. Pueden encontrar ambas como casae.mx en Instagram y yo soy puro drama. Perfecto, pues muchas gracias, Andrea, Bruno, les estaremos dando seguimiento. Gracias por presentarse, por estar aquí, por invitarnos e incitarnos a ir al teatro. No, a ustedes muchas gracias por la entrevista, por su tiempo. Muchas gracias. Transeúnte es una producción de Subterráneos, con postproducción de Radio Común. Transeúnte. Gracias. 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 Gracias.